Y la tierra está aquí viendo, por el que viviste, ya me la vio y vende, 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 vende. y ven en ti me confías de que tu pueblo me vea tu pueblo y tu pueblo que llaman me ve, me ve y me confías de que tu pueblo me vea tu pueblo me vea y ven en ti me ve, me ve ven en ti y me confías de ...y así... ...en su pueblo... ...pues yo... ...de espera... ...de espera...